En el marco de la celebración por 40 años de trayectoria, Pedro Fernández visitó el Salón Tenampa de la Plaza de Garibaldi, donde lamentó la distancia que José José ha decidido poner con los medios su público y su propia familia. Simplemente me quiero quedar con las cosas buenas que tengo de José y comentar lo que representa para mí el haber podido tener la oportunidad de grabar un dueto con José José, que era uno de mis sueños y finalmente lo cumplí, pensé que no se cumpliría y finalmente se hizo y eso es algo que me llena de una gran satisfacción. No hemos podido hablar, por una razón o por otra, no ha sido sencilla la comunicación, pero yo no creo que sea nada de que no quiera, de que no pueda, de que simplemente dejémosle su espacio. Él tal vez quiere recuperarse, estar mejor en algún momento, cuando se sienta bien seguramente se aparecerá y hablará con todos como ustedes lo conocen, porque si hay un artista dispuesto y siempre dando la cara a los medios y al público es José, entonces seguramente sucederá si así lo cree conveniente él. De la misma manera justificó las teorías que aseguran Juan Gabriel podría estar vivo. Cuando las grandes figuras, por desgracia, se nos van, se presta a todas estas especulaciones, hoy por hoy siguen diciendo que Pedro Infante está vivo. Entonces no me parece una falta de respeto, simplemente me parece que cada quien tiene una opinión y cada quien quiere creer lo que quiere creer y dice lo que le parece mejor. Esto lo detona esa grandeza de estos grandes artistas, que se empiezan a convertir en leyendas y se empiezan a decir cosas que a lo mejor nunca ocurrieron, pero como ya no hay ese personaje que lo pueda desmentir, bueno, pues habrá quien se lo cree y habrá quien no se lo cree. Y tuve el gusto de tener una charla con él a poco tiempo antes de que falleciera, en donde hacíamos planes para hacer un par de duetos, en el siguiente disco de duetos que él estaba preparando. Y bueno, lamentablemente el destino es así, la vida es así y hay cosas que seguramente a todos nos quedará por hacer. Pedro, quien se presentará el próximo 15 de marzo en la Arena Ciudad de México, respondió si le gustaría realizar una colaboración con Alejandro Fernández. Me encantaría, yo creo que siempre es algo padre, es algo bueno que podría suceder, ¿no? La situación de los duetos no es un tema sencillo, no pasa muchas veces porque quiero o no quiero. El tema de las compañías tiene mucho que ver, tiene mucho que ver que a lo mejor el tema no nos hace como que mucha química. Y lo otro que es sumamente importante es que realmente haya ese detonante que haga fluir los duetos. Ojalá que se dé, sería algo maravilloso, para mí sería un honor. Gracias.